El vicepresidente del Congreso Nacional Tomás Ramírez manifestó que la Junta Directiva ya está al tanto de la situación que ha provocado que los empleados del aeropuerto Golosón bloqueen el acceso a la terminal restringiendo de esta manera el ingreso de vehículos debido al incremento que las autoridades agroportuarias quieren implementar de 800 lempiras mensuales por concepto de cobro de estacionamiento. Esta situación fue ya notificada a la Junta Directiva del Congreso que se hagan las diligencias posibles con nuestros demás compañeros diputados tanto Carla Did como Alejandro, Ariel y los otros diputados del Partido Nacional para que juntos podamos resolver una situación tan fácil de resolver que es simplemente entrar en un diálogo cordial y entendemos que lo que pretenden los administradores del aeropuerto es recaudar más recursos para invertirlos en el aeropuerto de La Ceiba que necesitamos mayor operación, mayor cantidad pero de esta manera no. El diputado informó que ha escuchado ambas partes y que el diálogo es lo más importante que debe prevalecer para encontrar la salida de un conflicto que según él es fácil de resolver. Toda empresa privada o de llámese estatal tenemos una responsabilidad social con los mismos empleados. En ese sentido se mira un poco contradictorio. Yo le manifestaba que si hubo un aumento de mil lempiras a los salarios de los trabajadores pero le están quitando prácticamente los mil lempiras a ver un aumento al costo del parqueo y al final este aumento quedaría en cero si vemos la devaluación. Yo creo que aquí no es un capricho sino de ponerse de acuerdo este problema que es pequeño porque solamente son los trabajadores de la aerolínea La Ceiba se puede reproducir en los demás aeropuertos. Por otro lado mañana se reunirá con los empleados del aeropuerto Colosón José Lanza, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida quien también está de acuerdo que el aumento al cobro que se les quiere hacer a los empleados del aeropuerto es exagerado e injusto. Y nos pidieron que por favor los podemos representar también porque ahí hay pilotos, hay personas despacheadores de vuelos, gente que están en la parte aeronáutica y son personas que los conocemos hace tiempo y si hacen este tipo de cosas es simple y sencillamente porque hay una molestia y se nota la injusticia no le pueden cargar de 120 lempiras o 150 que pagaban a 800 lempiras, creo que es exagerado y además de eso golpea así como está la situación en los bolsillos. Para Telenoticias en Cámara, Arnold Hernández les informó Ninoska Morales.